Bueno chicos, pues seguimos en el siguiente episodio de Company of Heroes, y vamos a ver cuánto dura este. Creo que ha muerto el capitán nuestro. Bueno, no acaba aquí la campaña, porque hubo un momento en el que pensaba que sí que se acababa, pero no. Vale, no creo que esta partida sea... Joder, yo pensaba, digo, bueno, será la otra, diremos, bueno, pues será que esta partida no será muy larga, pero bueno. Está un amigo mío diciéndome, buah tío, no sé qué, le he dicho muchas gracias, porque a ver, hemos quedado con unas chicas, y se va a venir conmigo. Y está, buah tío, muchas gracias, no sé qué, tal, y el marrón que le he metido no es normal, porque la tía con la que voy a quedar yo, que esa, bueno, la chica está bastante bien, pero es que la otra tiene novio, y el pobre chavo va a ir a sufrir. Colina 317, afuera es de Mortain, 20.03, 6 de agosto, del día D, más 20 o algo así, o más 19, no lo sé. La verdad es que este juego es la leche. Voy a intentar comprarme los demás DLCs, subiroslos poco a poco, y bueno, pues ya más o menos para el año que viene, o sea, para dentro de un par de meses, tener el Company of Heroes 2 y poder subiros esto, y a ver qué pasa. Ahora parece que va a haber un audio. ¿Qué les pasa a estos, tío? Dios mío, pues este está mejor hecho que los demás. Vale. No sé de qué... Vale, 20.03, 6 de agosto, día D, más 61. Hostia, pues yo pensaba más 19, colega. Comandancia establecida. Vamos a ver... Un segundito... Vale, esa es nuestra colina. No creo que tenemos que defenderla, porque si no, no sería muy normal. Conservar la colina 317. Vale, perfecto. Vale, pues entonces, vamos a ver qué tal. 20 minutos. 20... ¡Ah! 29. No puede ser. No puede ser. Vale. ¿Qué más? Tenemos un obús listo. Vamos a mandarlo para acá. Vamos a intentar, sobre todo, traer un montón de estos para acá. Eh... Coño, ¿y estos? Ah, vale. Vamos a poner un ametrallador aquí. Este episodio va a ser bastante más complicadillo. Por el hecho de que, bueno, van a venir probablemente muchísimos tanques. Y es probable que pase algo. Entonces, necesitamos tropas. Muchas tropas, muchísimas tropas. Necesitamos aquí esto para acá. Vamos a abandonar sobre todo las primeras posiciones. O al menos vamos a intentar tomar algunas más. Para que tarden bastante tiempo en atacar. Me imagino que no pasará nada. Voy a intentar, pues eso, tomar más posiciones. Espérate, porque no sé si los alemanes están por aquí. Y sobre todo vamos a intentar refugiarnos en la colina, ¿vale? Me imagino que los... Bueno, nos darán una serie de minutillos para... Para, pues eso, poder... Vale, lo que voy a hacer va a ser... No puedo crear minas, o eso creo. A ver, espérate un segundo. Requisitos, operaciones defensivas. Vale. Pues esperaros un segundito, porque ya que estamos, ¿no? Vamos a intentar... Vale, por aquí nada. Tenemos estos por aquí. Vale, perfecto. Cuantas más municiones y más de todo tengamos, mejor, ¿eh? Entonces vamos a mover estos pocos soldados para intentar, pues eso. ¿Qué es esto, tío? Es que están estos muy mal puestos, tío. De momento no se ha visto a ningún alemán, que es lo que me suena muy raro. Vale, vamos a defender la colina a tope. ¿Y qué más? Pues nada, esto gane o pierde la voy a subir. Lo que yo no entiendo es por qué, coño, están estos tíos aquí. No tenemos más antitanques, no tenemos más de nada. Vale, vamos a hacer un segundito. Vamos a crear un almacén. Vale, no me parece mal. Ahora bien. Perfecto. Vamos a ver si aquí se puede defender bien. Tenemos estos aquí que, bueno, pues en teoría... A ver. Reforzar esta zona. Me parece justo y normal. Vale. Esa zona. Unas ametralladoras guapas. Vale. Vamos a intentar tomar esta zona. Y esta. Vale, pues cuantas más zonas tengamos, mejor. Sobre todo vendrán por aquí y vendrán por esta parte. Así que va a ser complicadillo, ¿vale? Vamos a intentar, pues eso, mantener las posiciones. Como veis, va a ser complicado. O sea, bastante complicado. Vale, ya van a empezar a tocar los huevos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Eso son de los nuestros? Sí, pues van jodidamente bien, ¿eh? Esto es como venga... Como se piensa en que voy a ir a por ellos. Vale, bien. Esto nada. Por aquí nada. Tenemos estas zonas bien. Quedan 25 minutos, ¿vale? Entonces, se supone que tenemos que conservar la colina B317 y rescatar al comando. Vale, pues vamos a crear... Vamos a mandar estos tres. Aquí. Y vamos a intentar, pues eso, rescatar al comando este. Vale, vamos a mandar esto por aquí. Bien. Tenemos, sobre todo, una defensa bastante contra tanques. Necesitamos, sobre todo, también unos cuantos soldados por aquí. Por aquí es la zona que menos defendida tenemos, probablemente. Pero bueno, se intentará conservar esta zona porque... O sea, voy a intentar ponerlo hacia el sur. Esta tampoco es que esté muy bien, la verdad. Pero bueno, en fin. Vale, vamos a seguir con esto y vamos a intentar... A ver qué pasa. Ya verás tú, qué guapo. Vale, parece que van a intentar un contraataque a toda pastilla. Probablemente. Vale. ¡Dios mío, tío! ¡Ven a por nosotros! ¡Ven a por nosotros! ¡No, chaval! Me he venido arriba, me he venido arriba. A ver, man, espera un segundo. A ver, que me estoy escojonando demasiado. ¡Dios mío, tío! ¡Joder, Michael, nos han pillado! Vale, bien. Por aquí vamos bien. Vamos a coger ametralladoras. Vale. Bueno, pues nada. Seguimos por aquí. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vaya tela de vídeo. Vale, tenemos estos tíos. Me imagino que... Bueno, son puestos porque se supone, se supone. Ojo, cuidado, se supone. Vale. El límite de unidad es alcanzado. ¡Uh! ¡Oh, joder, Michael, joder! Nada, tenemos esto Vamos a dar muy duro, eh Y ahora estos hijos de puta van a morir Porque les voy a pillar, les he pillado por todos los lados Además que, míralo, es que tío Los he matado a todos, tío, los he matado a todos Pero ¿dónde están? Se dan desgraciados Rescatar al comando Dios mío, hemos rescatado un comando Bueno, pues mejor, vamos para acá, más tropas ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¡Joder! ¡Colega! Dios, la que nos está cayendo Dios, la que nos está cayendo, colega Vale Vale, vamos a por ello, vamos a por ello Joder, la que nos ha caído, macho La que nos ha caído ha sido jodidamente buena Vale, nos quedan 22 minutos, ¿vale? Tenemos que seguir por ahí Bien, nos están atacando Tenemos una serie de soldados Que son bastante fuertes aquí Vamos a venirnos para acá Lo primero, tenemos unos cuantos Que están intentando venir para acá Vamos a traer las ametralladoras para acá Y vamos a traer esto para acá Tenemos Tenemos, 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 tenemos Tenemos Vamos, tío Lanza una puta granada O sea, vas a morir Vas a morir, porque vas a morir Pero lanza la puta granada Vamos Has muerto, pero Ala, te llevas otro por delante Bien, vale Vamos a ello Tenemos aquí estos Vamos a lanzarlos A ponerlos en las trincheras Es bastante probable que Vamos a intentar Pues eso, en primer lugar Joder, vamos cabrones Bien Esto es un infierno No siento las piernas Hostia, vamos Retírate, 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 retírate Retírate, retírate Vale Han lanzado bengalas para intentar destruirnos De momento No veo que haya nada más Vamos a intentar Van a intentar bombardearnos por ahí, eh Tenerlo muy claro No, no, no Aquí, aquí Vale, perfecto No sé si tiene Esto no me mola nada Vale, vamos a irnos Y vamos a tirar unas granadicas Perfecto Alambre de espino Voy a intentar ponerlo por todas las zonas Vale, parece ser que no era nada Vale Me parece guay Joder, colega Como estaba la puta peña Vale, primero han hecho un bombardeo Digamos estratégico Para ver como estamos Y es bastante probable que Que luego sigan Bueno, pues atacándonos Cuanto más Nos ataquen Pues digamos que mejor Para ellos obviamente Para mí, ¿no? Yo cuanto menos mejor Vale, vamos a poner el alambre por aquí Y vamos a intentar poner minas Vale Más Había aquí unos tíos Que son de Tío, no hay ninguno De ingenieros Por ningún lado ¿En serio me lo estás diciendo así? Hostia Esta zona si es cierto Que la tenemos que reforzar ¿Cuáles son las coordenadas? Vale Pues mira Perfectísimo Bajo ataque Mantened la línea Bajo ataque ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¡Hostia! Vale, ya lo he pillado Retírate, retírate, retírate Hostia, pues sí Pues aquí ha habido Espérate Vale Menos mal que no ha pasado nada Seguimos aguantando Resistiendo a los malditos alemanes No hay nada De momento por aquí A las trincheras Vale, ya está Un tanque Un amigo mío Pues que les den por culo Te jode Vale, vamos a irnos para acá Porque solo tenemos estos ingenieros Bien, tenemos Su fusil Thompson Vamos a cogerlo Porque ya que podemos Vamos a intentar mejorar las armas Vale, estamos intentando Que les den por culo, tío Que me da igual Que yo no voy a hacer nada Vale, los que intenten subir por este lado Están muy jodidos Estos de aquí También parece ser que sí Porque resulta que tenemos Dos ametralladoras Que les van a estar friendo A palos Y por aquí parece ser que Tampoco vamos muy mal Bien, perfecto ¿Qué más? Vale Vale, somos la hostia Vamos a ganar Vamos a ganar Espérate Ya verás tú los putos tanques Esto ya es harina Otro costal, colega Vale, no te preocupes Vale, yo paso No voy a intentar conseguir Estos principales Porque no lo veo muy normal Vale, vamos a intentar sacar A esta gente del medio Es que no me mola nada Me parece guay Porque mientras que ellos Están por aquí Yo... Hijo de puta Mira, mira, mira Mira, vete Que te vas a comer Una cantidad de granadas Que vas a flipar Colega Granadas de humo No sé si esto ha sido Para intentar Creo que no pueden Pasar con las Estas Vamos Vale, vamos a cogerles El... El mortero No La ametralladora Vale Vamos a ponerlo para acá El mortero El mortero 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 Ahí estamos Vale, perfecto Pues nada Simplemente es eso O sea Vamos a intentar Por aquí nos van a conseguir Esto Nos van a intentar Cortar los suministros Tenemos el limite de unidades Estamos muy bien Estamos muy fuertes En estas líneas Tenemos ametralladoras Por todos los putos pasos No hay Posibilidad de que vengan O sea De que De que nos destruyan Rápidamente O sea Vamos a aguantar muy bien Vamos a intentar Tener más alambradas Para intentar Cortarles el avance Y... Pues no os puedo decir Mucho más Simplemente Que voy a intentar Poner esto aquí Para que no nos conquisten Ni en esta zona Vamos a intentar Refresar sobre todo Esta Que sería una de las Más abiertas Nos han conquistado Una de estas Y bueno Nos quedan 16 minutos Así que no O sea Queda mucho tiempo Pero bueno No vamos mal O sea Me parece Que esto se puede ganar Perfectamente Ahora el problema Sería El hecho de Pues eso De que vamos a ir perdiendo Posiciones Ahora veis que Es bastante probable Que bueno Estos tíos Están aquí subiendo Son de la tropa De la división panzer Tienen buenas armas Tienen Están bastante pertrechados Y aunque son tropas Que se han batido en retirada Nos pueden hacer bastante daño Entonces bueno Pues vamos a ver Lo que no me está Bueno me van a dejar Solo con la colina Así que es bastante probable Que Que les den por culo A los pueblerinos esos Te jode Que han hecho ellos por mi No han hecho nada Son los desgraciados Vale vamos a intentar Rechazar por aquí Que les den por culo Yo voy a intentar Destrozar algunos Para que luego no se unan O sea en plan Vale muy bien Ahora voy a coger La metralladora Y les voy a freír No ya lo están haciendo O sea nos están ganando Terreno Que ha sido eso tío Si pues Escúchame Vale que si Que vale que me importa una mierda Pero Oigo Buenísimo Vale vamos a retirarnos Hijo de puta Valiente cabrón Vas a morir Si pues Me voy Me voy Me voy Además nos están disparando Nos están reventando Vamos tío Vamos Joder pues nos han reventado Lo curioso ha sido Que el Ya verás tu Bien Parece ser que bien Esto no se si son Bengalas Para Intentar Venga tío Ahora Perfecto Perfecto Tenemos Una serie de Nada Nos han matado Los ingenieros Una mierda Pinchan un palo Colega Vale Estamos muy jodidos Ahora eh Vale Nos van a joder eh Joder Colega Eso digo yo Maldita sea Vale Nos están haciendo sufrir Bastante Tenemos las ametralladoras Mierda Vale Vamos a seguir con estas ametralladoras Vamos a intentar venirnos para acá Están sufriendo muchas bajas Vale O sea Eso es así Es inevitable Ahora van con los francos Los francos van a hacer muchísimas Muchísimas bajas Le vamos a tirar una granada Y los vamos a matar Vale Como veis Como veis Hemos matado al franco Vamos a intentar Tener algunas de estas Y el comando No se Ah mira El comando que hemos conseguido Estaba por aquí Vale Tenemos las ametralladoras Sobre todo Bueno Esto está muy bien Porque No 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 Ahí déjala ahí Déjala ahí No seas desgraciado Vale Nos están quitando prácticamente Todos los territorios O sea Es muy probable Que Que no consigamos Mucho Aquí probablemente Habrán dejado algo Así que de momento Lo vamos a dejar 12 minutos 12 minutos Para ganar 12 minutos Que van a ser jodidos Porque ya vais a ver Que probablemente Al final vengan tanques Tenemos los obuses Y bueno Vamos a intentar Aguantarle todo lo que podamos Nos han jodido Bastante bien Nos han hecho Bastante daño Y vamos a intentar Sobre todo Coger este mortero Porque me viene De perlas Vale Vamos a traer esto Y vamos a intentar Mejorar las habilidades Ahora mismo Me gustaría tener Esa habilidad Esa de Ahí va Otro más Vamos Fuera de aquí Fuera de aquí Vale Perfecto Que sí Que me importa una mierda Que lo hagan los alemanes O sea A ver No me importa Porque estoy luchando Contra ellos Pero el problema Es que vengan Con los putos tanques Esta zona yo creo Que es la más defendida Por el hecho De que tenemos el obús Bueno Vale Está bien Vale Perfecto No podemos crear nada Tenemos 73 De 75 Así que bien Tenemos las ametralladoras Tenemos prácticamente todo Así que bueno Voy a hacer un corte Y ahora vuelvo ¿Vale? Bueno pues vamos a seguir Con ello ¿Vale? Ha sido Nada 20 segundos Bien Perfecto Estamos aquí jodidos ¿Eh? Bastante jodidos Vale Venga Vamos para acá A moverlo Por esta de flanco No nos han atacado Hostia Por aquí vienen más ¿Eh? Pero que Espero que al menos Hostia Es que por aquí Se está poniendo esto La cosa muy jodida ¿Esto que son? ¿Americanos? No Son los otros Vale Bien Pues nada Les hemos destrozado O sea No hay más Vamos a avanzar un poco Pues nada Vamos a intentar Mejorar todo esto Vale Nos están quitando otra zona Nos estamos quedando Prácticamente sin nada O sea Es así Y bueno Pues quedan 10 dinotejos Vamos a pedir unas ametralladoras No ¿Qué coño? Un francotirador Que se van a cagar Ya verás tú Esto lo vamos a llevar Vale Perfecto Hostia ¿Veis? Ahora ya sí Esto ya son panzers Bien Vale Bombas lapa Que no está nada mal Vale Nos vamos para acá Vale Bien Vale ¿Qué es esto? Más panzers Joder Colega Vale Se ven aquí un poco Que estamos O sea Están avanzando Bastante rápido Pero el problema Es que tienen A ver Vamos a ver Un segundito Vale Ahora el problema Va a ser el siguiente Va a ser que Como nos intenten Reventar por aquí Es que lo vamos a tener complicado Vale Bien Por aquí vamos muy bien Vale Bueno Más o menos por esta zona No nos van a volver a atacar Al menos eso creo Más 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 Vale Vale Me viene bien el obús Vamos a hacer que dispare ¿Qué es esto tío? Ah Que ha venido muy poco Vale Bien Bien Vale Vamos a intentar Reventarles por aquí Aquí lo mismo O sea Ahora mismo realmente Lo que tenemos es un montón de Bueno Tenemos por aquí estos Que vamos a utilizarlos Para la ametralladora Porque la infantería Sobre todo Es lo que va a intentar Bueno Vamos a intentar Tenerlo por aquí Vamos a poner un francotirador Por ahí Nos interesa Y por aquí Y bueno chicos Pues quedan Muy poquito Muy poquito Vamos a Por aquí Los morteros bien Las ametralladoras Lo mismo Y bueno Pues que hay por aquí Infantería Sobre todo Vale Hemos puesto de todo Por aquí Vale Perfecto Nos van a reventar Bueno Lo bueno es que la colina Frena los disparos De este tío Vale Parece muy guay Más que Uff Vale Disparamos Vamos a lanzar A la artillería Y vamos a disparar aquí Vale Vale Vamos a realizar Una serie de De ofensivas Vamos a matar Al francotirador Este cabrón Que está dándonos Mucho por culo Es muy molesto Tío Vale No hay nada Perfecto Joder Vale Vamos a intentar Ahora mismo Es que Así no se puede Tío Vamos a venirnos Para acá Porque esta zona No la podemos defender Que nos quedan Cinco minutos O bueno Vale Nos han destruido El cañón este Tenemos un francotirador Por aquí Vamos a tener que irnos Porque es que Si no va a ser imposible Vale Uno menos Como veis Le vamos a tirar Estos son Digamos Las señales Del bombardeo Como veis Le están disparando Ahí estamos No ha servido Para nada El bombardeo Este Pero bueno En fin Tenemos una serie De tropas Que están muy mal ¿Dónde están estos Tío? ¿Quedan cinco? Ah vale Es que están aquí Vale Pues me parece justo No tenemos muchos francos Por esta zona Y vamos a intentar Pues Que nos los Vamos Que Que defiendan la zona Tenemos ametralladoras Así que bien Vale Vamos a disparar Sobre todo por esta zona Que se empezarán a parar Venga Ya Ya veis Míralo Ala Ofensiva frenada Además entre los francotiradores Y tal Ya no me tengo ni que preocupar Que me da igual En cuatro minutos Tío Vale Perfecto Además es un objetivo secundario Así que Bien De momento la colina La hemos conservado Tampoco son muy listos Porque no nos están atacando mucho Vale Venga Otro más Vale Perfecto Vale Perfecto Mirarlo Que infierno En que infierno Se han metido Estos tíos Se han metido en un infierno Que no lo saben Ni ellos Vale Como nos ataquen Por el franco izquierdo Estamos muy jodidos Vale Vamos a intentar Venirnos para acá Nos están Ellos también Nos están Intentando reventar Bueno Lobús ese Vamos a intentar Dispararle Tenemos el El lobus este Bien Le va a caer una bombaga Que va a flipar Míralo Ya está Hecho El tanque fuera Por otra parte Vamos a intentar Traer esto por acá Y bueno Pues como nos quedan Tres minutos Además tres minutos Y muy poco Vale Uff Oye Pues se ha intentado Se ha aguantado muy bien O sea Yo creo que esta partida Está prácticamente ganada Es muy improbable Que nos Intenten Míralo Bombaga al canto Míralo 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 Ya está A la fuera Más 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 Por aquí tenemos muchos Vale Bien Es que esto es imposible O sea Esta batalla Era muy fácil Sin más Estando tan pertrechados Y eso sin ningún tanque Ojo Cuidado Que eso es importante Es que mira Mira tío Esto es imposible Vale Pues prácticamente ya Bueno ya hemos ganado Vale Más artillería Nos estamos quedando Eso si sin algunos recursos Eso si es cierto Pero bueno No No hay problema Más o menos andamos Siempre igual Cualquier cosa Además no son tanques Como los de la partida anterior Que eran Eran aquello demasiado Vale Por aquí ya les hemos Friado en la ofensiva Vamos a traer Estas tropas aquí Que es por donde Más o menos Vamos a ser El brazo ejecutor Míralo Que cabrones Estos van a morir Bien Vamos a retirarnos Y ahora pues Vais a ver Como van a morir De estos Porque les van a identificar A disparar un montón De ahora Perfecto Ya está Sin más Vale Pues nada Que más Os podría decir yo Ahora va a haber Una ofensiva Bastante grande Probablemente A un minuto O así Míralo Si es que es eso Vale Vale no hay problemas A lo mejor Hay un bombardeo No Ya no creo Bueno de todos modos Tenemos muchísimas cosas Por este flanco izquierdo Ya no van a atacar Por aquí estamos muy bien Tenemos cañones Estos dos Sería interesante Que se vinieran a este cañón Los alemanes Intentan tomar Mortain Debemos rechazarlos Vamos a ver Si le podemos joder Un poquillo Ah pues no puedo Tiene que ser En el rango de visión Que tengo Hostia Imagínate Disparar aquí Un pedazo Misilaco Y destruirme A mi mismo Vale Quedan 30 segundos Hemos perdido La partida Secundaria Y bueno Pues hemos ganado Esta principal Quedan 27 segundos Vamos a lanzar La artillería Por aquí Y pues nada Hemos ganado Bueno chicos Espero que os haya gustado La batalla Ahora probablemente Vendrá una cinemática Y bueno Pues a 10 segundos Ya poco se puede hacer Vamos a intentar Matar a estos Que como veis Es que está muy complicado O sea Es que son tíos Que aunque tienen Muchísimas Muy buenas armas Y tal No es probable Que Vamos Que era bastante probable Que no lo tomaran Si nos pertrechábamos bien Y bueno Pues hemos cumplido La misión Espero que os haya gustado La partida Espero que Bueno Que sigamos disfrutando De Pues de este tipo De misiones Y adiós